En el programa de hoy, os hablaremos de la recompensa de Microsoft en el caso de que tu Xbox One haya salido defectuosa. Analizaremos en profundidad Forza Motorsport 5 para Xbox One, el juego de conducción más realista hasta el momento. Hablaremos sobre Xbox Video, servicio ya disponible en Xbox One para la mayoría de países. Y para acabar, comentaremos los juegos de regalo de Games with Gold para el mes de diciembre para los usuarios de Xbox 360. Así que ponte cómodo que comenzamos ya. Si has sido de los pocos desafortunados que tu Xbox One ha salido defectuosa, siendo el error más común la lectura de discos, tenemos una buena noticia para ti. Microsoft, a todos estos afectados, como recompensa a las molestias, regalará un juego a elegir entre Rise, Forza 5, Death Racing 3 o Zoticon. Además, Microsoft ofrece tres opciones a la hora de cambiar tu Xbox One defectuosa. La primera y más rápida es ir a la tienda donde adquiriste tu Xbox One y que te la cambien por una nueva. La segunda opción es que envíes sin coste alguno tu Xbox One al servicio técnico, para que procedan con la reparación. La tercera opción es que la propia Microsoft te envíe una Xbox One nueva sin tener que esperar a enviar la tuya. Aunque esta opción tiene el inconveniente de que hasta que no reciben tu Xbox One defectuosa, te retienen una cantidad de dinero de tu banco. Llegó el anhelado 22 de noviembre, llegó el lanzamiento de la nueva consola estrella de Microsoft, Xbox One. Y con ella, dentro del abanico de juegos dispuestos a demostrar las bondades de la nueva generación, su boca insignia en cuanto a materia gráfica se refiere. Forza Motorsport 5. Esta entrega de dicha saga, una de las mejores valoradas de los últimos años, tiene la responsabilidad de demostrar el salto generacional manteniendo la calidad, la jugabilidad y el realismo de sus predecesores. El salto generacional queda patente ante sus 1080p de resolución y 60 fotogramas por segundo. Es magnífico apreciar el detalle y la fluidez de gráficos, el hiperrealismo de vehículos y circuitos. Al empezar el modo carrera, nos dan a escoger nuestro primer coche e inmediatamente empezamos la primera competición de varias carreras, que el juego usará para configurar la gran novedad de este año, el Drivatar. Se guardarán en la nube nuestras características de conducción, creando un conductor virtual con nuestros datos. Dicho conductor participará en las carreras de nuestros contactos en el juego, recibiendo por correo sus ganancias de forma periódica. Igualmente, en nuestras carreras aparecerán múltiples corredores virtuales sacados de otros jugadores, lo que dará una imprevisibilidad, realismo y ausencia de repetitividad en situaciones de carrera que se agradece. La inteligencia artificial parece muy mejorada, y la inclusión de Drivatar todo un acierto, tanto por la variabilidad como por el aumento de la competitividad. Este modo carrera está diseñado esta vez de forma distinta, dividido en 8 ligas con varias series cada una, y cada serie con varias carreras. Todas accesibles desde el principio con la única limitación de disponer de un vehículo apropiado para cada liga. Los 201 vehículos de Forza V podremos adquirirlos bien, o con créditos obtenidos en el juego, o bien con fichas que se pueden obtener con micropagos. Estas fichas están ofertadas en packs desde 100 x 499 euros a 20.000 x 99,99 euros. Igualmente, se plantea la existencia de un pase de temporada, llamado Car Pack, que ofrece 6 DLCs de 10 coches por 49,99 euros, estando ya disponible desde el lanzamiento del juego el primer DLC, que incluye como coche estrella el LaFerrari. En cuanto al modo multijugador, sigue siendo el soporte perfecto para competiciones online, o carreras con los amigos, ya que soporta hasta 16 jugadores y es altamente configurable. Es muy similar al de Forza IV, con la limitación de que si quieres obtener tanto experiencia como créditos de juego, tendrás que usar vehículos de tu garaje. Puedes usar vehículos del juego, pero eso supondrá la penalización de renunciar a dichos beneficios. Destaca el buen funcionamiento de las partidas, en buena medida debido a la existencia de servidores dedicados. En cuanto a lo que a la jugabilidad se refiere, se aprecia una mejorada sensación de velocidad, salvo en la cámara del exterior del coche, donde no parece tan conseguida. Es cierto que presentaba un realismo total y unas físicas perfectas. No en vano, para este título, Tom 10 ha contado con la colaboración de una empresa multinacional de simulación aeroespacial para su desarrollo. La incorporación del nuevo mando de la Xbox One, con sus gatillos activos, le viene al juego como anillo al dedo. Le da una dimensión nueva a los juegos de conducción, a falta, lógicamente, de un buen volante. En conclusión, Forza Motorsport 5 es un juego donde prima la jugabilidad y los magníficos gráficos de nueva generación, sobre todo lo demás. Es una inteligencia artificial muy mejorada, y el nuevo Drivatar aporta en frescura a todo lo bueno ya conocido. Atractivo tanto para los usuarios casual como para los más puristas amantes de la simulación. Pero esta vez está muy marcado por la evidente escasez de contenidos, que pueden deberse bien a la falta de tiempo, o bien a la deriva de una gran franquicia hacia la obtención de beneficios por DLCs que ya nos ofertan de salida. ¡Suscríbete al canal! Y ahora pasamos a dar nuestra nota en Forza Motorsport 5. En jugabilidad le damos un 8.5. En el apartado gráfico, un 9.0. En el apartado multijugador, un 8.0. Y nuestra nota final para Forza Motorsport 5 es de 1.8.4. Antes de continuar, recordaros que nos podéis encontrar en www.comunidadxbox.com Seguidnos en nuestra cuenta de Twitter, a través de nuestro canal de YouTube o a través de Facebook. Así que no dudes y únete a nuestra comunidad. ¡Continuamos! Ya está aquí con un catálogo de más de 300.000 películas y series desde la web xboxvideo.com Los suscriptores Xbox Live Gold pueden alquilar películas y series para disfrutarlas en streaming. Xboxvideo.com es el segundo mayor catálogo de vídeo digital del mundo y ahora está disponible en 21 países. Que son Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Japón, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. Con las funciones de la nube puedes llevar todos tus vídeos contigo donde quiera que vayas, incluyendo tu colección personal. Ahora puedes disfrutar de tu colección de Xbox Video donde estés. Las películas y programas de televisión compradas en Xbox Video pueden ser escuchadas en xboxvideo.com, xboxone, xbox360 y Windows 8 para PCs y tablets. Con Xbox Video puedes alquilar o comprar las películas más taquilleras y los mejores clásicos, o mantenerte al día con los capítulos más recientes de tus series favoritas y todo desde tu navegador. Los siguientes juegos gratuitos que formarán parte de la promoción Games with Gold serán Gears of War y Shoot Many Robots, un arcade desarrollado por Ubisoft. El 1 de diciembre tendremos disponible Gears of War de forma gratuita, que normalmente está por 19,99€, hasta el día 15 de diciembre. ¡Suscríbete al canal! Después le seguirá Shoot Many Robots, que actualmente se encuentra por 9,49€. Este último estará disponible desde el día 16 de diciembre hasta el 31 de diciembre. Games with Gold es una promoción de Microsoft en la cual se regalan dos juegos cada mes a los miembros Gold de Xbox Live. De nuevo, este mes, los días 1 y 16, los miembros Gold tienen una cita con Xbox Live. ¡Suscríbete al canal!